Las tormentas eran algo normal, bueno, siempre había llovido bastante, pero esos días fue demasiado. Llovió todo un día, toda una noche, pues la gente decía que se estaba rajando el cerro de arriba, mucha gente salió, otras sacaron unas cositas, pues nosotros no pudimos sacar nada, porque salimos casi en el momento. Ya tenemos nueve meses, sigue siendo difícil, porque a pesar de todo, perdimos lo que uno siempre valora, que es nuestro hogar, es el lugar donde nacimos, donde siempre uno pensó que iba a vivir toda la vida, no es fácil. La verdad que es muy difícil, mucha gente a veces le dice a uno lo material se recupera, pero no sabemos cuánto ha costado tener lo que en un momento se perdió.